Para que te pasen cosas emocionantes, solo tenés que animarte a vivirlas. Esa es la premisa de Ando Cantando, la nueva miniserie de contar que cuenta con la dirección de Guillermo Berger y con la actuación protagónica de Juliana Jalipoliti. Esta fichona audiovisual que debutó el viernes y ya se convirtió en una de las opciones favoritas del público juvenil que espera con ansiedad el estreno del segundo capítulo que va a ser esta semana. Así que si no pudiste ver el primer episodio y querés esperar el segundo, tenés que suscribirte de manera gratuita a la plataforma Contar y allí vas a encontrar estos capítulos y los vas a poder ver en el momento que vos lo desees. Ando Cantando es la historia de Ana, una joven tímida de 16 años que disfruta cantar y componer canciones junto a su amigo Lucho. El dúo resulta elegido para representar a la escuela en el acto de fin de año, sin embargo, Delfina, que es una de las chicas más populares y egocéntricas de la clase, propone ocupar el lugar aprovechándose de la inseguridad de su compañera. De todos modos, un video musical viral cambia el curso de los hechos y surgen inesperadas situaciones. Así como Juliana personifica a Ana, el resto de los personajes son interpretados por Antonella Carabelli, Julián Cerati, Nicolás Dipase, Sol Premat y Oscar Villalba. Ando Cantando, que cuenta con la producción de Germán Berger y con la autoría de Lucía Müller, se rodó durante dos meses en diferentes locaciones de la provincia de Entre Ríos. Y así es donde también aparece una de sus singularidades, ¿no? Porque para reflejar la adolescencia, los creadores se inspiraron en los jóvenes de la provincia, en sus experiencias y en sus características. Es por eso que también lugares como la calle o como el río son vistos como espacios para sociabilizar y para vivir inolvidables experiencias junto a los amigos. Asimismo hay temáticas, hay tópicos que son universales y con los que pueden ser identificados tanto los chicos de otros puntos del país como de otros países, porque precisamente se abordan el amor, la amistad, el miedo, la timidez y también la vergüenza. Y uno de los elementos que también juega un rol central dentro de Ando Cantando es el de las redes sociales, a las que tenemos acceso muchísimas personas, pero que sin embargo, en el caso de los jóvenes, pasan muchas horas, ya sea contactándose con personas de otras partes del mundo o también disfrutando de diferentes expresiones artísticas que surgen ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram o en cualquiera de las otras redes sociales. Por lo tanto, se hace hincapié en este tema y obviamente en la problemática que acarrea la exposición, que también juega un rol central dentro de la historia. Aquí, en Unland Noticias, te compartimos un adelanto de Ando Cantando. Ana, no es solamente una cara bonita, ¿eh? ¿Está? Ojalá los chicos pensaran lo mismo que mi tía Rita. ¿Será que tiene una belleza antigua? ¿Y si hoy cambia todo? Aquí la vemos a ella, caminando por las calles de Colón. Pero no es solo una cara bonita. Es voz, es música, es... ¡Basta, Julia! Pero si no, mi canal de videos no existe. Dale, amiga. Bueno, y ahí estabas visualizando tan solo un fragmento de lo que es esta serie que, como te decía anteriormente, son distintos episodios. Precisamente se trata de cuatro capítulos y cada uno de ellos lleva un título diferente. Los títulos de los episodios son De nada todo, Entre nosotros, Trending Topic y Compartir. Y una particularidad es que cada uno de ellos tiene canciones compuestas por Leandro Drago y Evershaw. Así que ya sabés, si querés vivir una historia diferente, muy entretenida y con mucha música, tenés que ver Ando Cantando, que se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma CONTA.